4, 5, 6, 7, 8 Miles de jóvenes y estudiantes autoconvocados a través de internet se movilizaron por las calles del Distrito Federal para reclamar la democratización de la comunicación en México. La protesta, que apuntó contra el poder de las grandes cadenas de televisión privadas, Televisa y TV Azteca, reunió a más de 15.000 personas. Los manifestantes exigen que los medios defiendan el interés público y piden debatir las propuestas de las empresas privadas audiovisuales. Televisa, al poli no lo pisa. Azteca, televisa, al poli no lo pisa.